Hoy por la vida triste y desolado lleno de angustias y dolor mortal al recordar de mis pobres padres de mis hermanos y mi dulce hogar mi pobre madre que me dio existencia y mi pobre padre que me dio este ser ¿Dónde estará llorando por mi ausencia sin esperanza de volverme a ver? Mi pobre madre muy desconsolada llorando triste sin poder beber no sufras madre busca tu consuelo es mi destino sufrir y padecer si acaso muero por mi triste vida padres y hermanos son todos mis seres duele en el cuerpo que el hijo querido que por su ignorancia no supo comprender si acaso muero no supo comprender no supo comprender gracias gracias Ahí quedó la compra.